El reto no es cara de tomboy, porque tiene cara de Paco el batoy Raperito fucking toy Si, ok, pero te fuiste tu de los compases, es el desenlace, me toca a mi la frase Yo te gano aquí porque yo te imparto clase, hacerle comedia, tranquilo, es lo único que le nace Es lo único que me nace, yo te hago rag estructurado, estructurado, perdón si me he equivocado Pero voy a matar a este pelado, desde el año pasado te lo tengo destacado, maldito mariqueado Ok, hermano yo siempre tengo el skill, por eso es que yo te gano, siempre lanzo el proyectil Al salir reestructurado, yo soy el arquitecto y tu cuando mucho hermano un albañil Un albañil, si, un maricón, un albañil es tu que te das pase en un trompo huevón Que te das pase, que te rebobino el caso Si, yo me hago pase, pase de compase, algo que tu no vas a hacer, yo aquí se imparto la clase Yo te gano aquí, ya enseño como se hace, se hizo la plaza de hablar, estructurar compase Yo soy la crita y voy a matar a este farsante, que se la tira de maleante y que es gante La verdad que él solo tiene complejo es Hunter y es un maldito pollo infante Infante, infante y tu un principiante, llegaste a la batalla relleno participante Yo voy para adelante, un rap serio en los noventa, un pobre comediante Repelio en los noventa, cual es serio en los noventa, dame tu y saca la cuenta Maricona, llegó el que te detona, el negro de las lomas, tu lo que hueles es paloma Paloma, no entiendo a ti que te ha pasado, has estructurado, pero no como un superdotado Saca cuenta, este viene y se revienta, saca cuenta y me di cuenta, cuenta de ese culo que tu madre me ha dado Ay, mi madre me ha dado, mi madre la respeta, maldito boca de boceta Mejor agarra y te bajes en bicicleta o los malandros del barrio te lanzan con chacleta Chacleta, cara de boceta Un momento hermano, que te viene y la recuerda Él me dice a mí que yo soy un cara de boceta Cuando tu improvisas, lo que escupa es pura mierda Oh si, yo escupo pura mierda directo para a ti Porque la mierda es mierda Ay si, la mierda pega, pero es toda seca como fumo weed Termina el tono Si, si, vengo siempre con tristeza Fumas weed, a quien coño le interesa Por eso hermano, nunca vengo con la sutileza Sacate por media, eso a mí me da pereza